Camilo, ¿tenés el cinturón? Sí Para adelante, Lena Lena, hay dos pedales Sí, ahí está Adelante Alejo, es un pistero, ¿eh? ¡Uff! ¡Para el otro lado! Sí, uy, qué van a hacer ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos! ¡No! ¡Me vieron! Marcha atrás, tenés el otro pedal Ahí está el pedal alfa y el beta Y apretalo dos veces ¡Ahí está, acelerá! ¿Ves que hay varios pedales? ¿Hay dos pedales? Sí, hay dos Uno, mirame, uno ahí y otro allá Sí hay Ah, no, no hay ¡Para atrás, para atrás! Reversa, que si no me pueden hacer nada Reversa, ahí va ¿Listo? Lena, vos, reversa Ahí está, acelerá Ah, podés Y dobla todo Vamos, Camilo Dobla todo Ahí está Tirá más Ahora, acelerá Más Ahí está Muy bien, dale ¡Pum! ¡Ale, bro! Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien